del partido Copey en la Tolda Verde, pues también sorprendidos, debieron cambiar un tanto lo que es el pronunciamiento habitual. ¿Cuál es la consideración que hacen a la llegada del presidente y qué expectativa tienen con el primer mandatario ya de nuevo en el país? Nosotros dentro del partido estamos en sesiones extraordinarias, evaluando absolutamente todo lo que tiene que ver con el regreso del presidente. Indudablemente el regreso del presidente cumple constitucionalmente con un vacío que existía en cuanto a la ausencia temporal como presidente. Nosotros somos categóricos al decirle al presidente que dé instrucciones a sus funcionarios de gobierno para que de inmediato se dediquen a atacar los problemas fundamentales del país. No podemos seguir viviendo en un país con un polvorín absolutamente en relación a problemas fundamentales como lo son la crisis eléctrica, el alto costo de la vida, la crisis carcelaria. Ayer vimos cómo las madres de los presos desesperadas iban a la vicepresidencia y cómo no fueron recibidas por el vicepresidente de la República, sino por un funcionario de segunda, el cual no le dio ningún tipo de explicación. Ante esta resolución de los problemas que ustedes han mencionado o que ustedes han enumerado no solo en esta oportunidad sino anteriormente, ¿creen que con el presidente Hugo Chávez desde La Habana no podían darse esas instrucciones, no podían girarse o reconocen si eso se hizo? No, indudablemente que no. El artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana es claro que el ejercicio del poder se hace desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sea en Caracas o en cualquiera de sus estados, más nunca y es una norma constitucional, se puede hacer desde el Estado.